¿Cómo saber si estoy comiendo bien? Ese es el tema que vamos a abordar en este video de Facebook Live y de YouTube. Bienvenidos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y hoy les voy a hablar de uno de los temas que puede interesar mucho a la comunidad. Ahorita lo que queremos, estoy haciendo una serie de capítulos que van dirigidos a todos los pacientes diabéticos y a todos los pacientes hipertensos. Donde mi objetivo es darles herramientas de utilidad para controlar tanto sus niveles de azúcar como sus niveles de presión arterial y de esta manera combatir parte de lo que es la amenaza del COVID-19. Pues vamos a empezar platicando que es muy importante que ustedes sepan que la alimentación tiene que ser estrictamente balanceada y bien dirigida para poder preservar nuestros niveles tanto de azúcar como de presión a valores completamente normales. Y obviamente de esta manera mitiga los riesgos que implica ser pacientes diabéticos o ser pacientes hipertensos. Algo que me gustaría compartir y que sí es importante resaltar que bueno yo soy médico, soy experto en manejo de paciente que tiene pie diabético y evidentemente no soy nutróloga. Pero me asesoré o pedí auxilio al equipo de nutrición que trabaja con nosotros aquí en Food Medical Center. La doctora Lupita Duchen fue quien me ayudó a elaborar una información quizá muy sencillita que ella me dio muchas, muchas, muchas herramientas. Pero yo quiero transmitírselos de una manera muy sencilla para que ustedes le den la seriedad que amerita a su alimentación. Lo primero que me gustaría compartirles es que es importante que sepan que cuando ustedes se sienten a comer a la mesa, su plato debe de tener por lo menos el 50% debe de ser lo que vienen siendo los vegetales. Y de preferencia se les va a sugerir que sean vegetales verdes. De esta manera van a asegurarse que el plato se empiece a distribuir correctamente con respecto a la alimentación. De igual manera, no me gustaría equivocarme, qué tal si les digo cosas que no son amigos porque tengo un montón de cosas. Sí me gustaría compartirles que si ustedes quisieran agregar verduras a su plato, de esa mitad de verduras podrían tomar un trocito muy pequeñito de su plato y ahí depositar poquita fruta para evidentemente ayudarla a que se metabolice correctamente. Si ustedes a la fruta le agregan elementos tales como las semillas van a ayudar mucho que sus niveles de azúcar no se disparen con facilidad y evidentemente lentifiquen la absorción de los castroidratos a nivel intestinal. Entonces eso es algo muy interesante y que podría ayudar mucho a la comunidad que vive con diamantes. Otra cosa que me gustaría platicarles es que el resto, la mitad del plato que queda o la mitad del espacio del plato que queda, la vamos a dividir en dos partes si se dan cuenta. Una parte se va a constituir de lo que vienen siendo los granos enteros. Los granos enteros pueden ser tanto el trigo integral, la cebada, la avena y el arroz integral. Esto es muy importante resaltarlo porque podemos poner entonces una cuarta parte de nuestro plato con estos alimentos y de esta manera ayudarnos a metabolizar propiamente los alimentos. Sí sería importante que en esta zona del plato no integren ni pan blanco ni arroz blanco porque desafortunadamente podría incrementar mucho nuestros niveles de azúcar. Entonces eviten esto. Otra cosa bien interesante son las proteínas. Dicen ustedes, ¿cómo se está distribuyendo el plato? La mitad es verdura con una porción bien chiquitita de fruta. Una cuarta parte del plato se está componiendo de lo que vienen siendo los granos enteros. Y la cuarta región del plato la vamos a constituir de lo que vienen siendo las proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas se recomienda para la comunidad? Bueno, pues lo ideal sería pescado, aves, frijoles e inclusive nueces. Podemos implementarlas en nuestra dieta. Sí sería importante que inhibieran el consumo de carnes rojas y de salchichas, así como del tocino. Porque desafortunadamente esos alimentos, lejos de ayudarnos, podrían perjudicarnos. Sabiendo esta información, lo que yo les voy a pedir es que en casita ustedes coman lo más saludable que puedan. Vamos a estar mucho tiempo en cuarentena. Vamos a estar muchos días aislados, probablemente restringidos, para acudir con médicos o con nutriólogos que nos ayuden a elaborar nuestras dietas ante esta contingencia. Por eso es que me atrevo a darles estas herramientas sencillas y que pueden ser de gran utilidad para la comunidad. Si ustedes consideran que esto sería importante que lo supieran más personas, por favor, ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan. Compartan esta información, porque de verdaderamente podría ayudar a muchas personas a combatir esta contingencia propiamente que tenemos del COVID-19. Ayúdenme compartiendo, denle like al video, escríbanme si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos durante estas transmisiones. Y de igual manera, si ustedes quieren asesorías, pues un poquito más personalizadas, que tomen en cuenta las características de su personalidad. Porque tienen que saber que las dietas no se pueden generalizar. A mí me gustaría decirles, ¿saben qué? Todos vamos a desayunar esto el lunes, todos vamos a desayunar esto el martes, todos vamos a desayunar esto el miércoles. Y de esta manera regula nuestros niveles de azúcar o de presión. Pero desafortunadamente no se puede, porque las dietas se elaboran de una manera personalizada. Los nutriólogos, expertos en control de diabetes e hipertensión, lo que hacen es que toman en cuenta nuestra estatura, nuestro peso, qué actividades son las que realizo yo, es decir, a qué me dedico, qué edad tengo, por supuesto, qué otra cosa, si soy hombre, si soy mujer. Toman una infinidad de detalles en cuenta para elaborar una dieta. Pero en grandes rasgos lo que les acabo de decir, puede ayudarles mucho en casa a no cometer errores. Así es que, mis queridos amigos, si ustedes necesitan o tienen temor ante esta contingencia de no estar haciendo lo correcto, se pueden asesorar con profesionales de la salud. Nosotros hicimos un plan también de contingencia para nuestros amigos que están en todas partes del mundo. Y consiste en hacer consultas virtuales para ustedes a través de Facebook. Bueno, en este caso, de Facebook Live. Tenemos Skype y, por cierto, WhatsApp. Entonces, yo les voy a pedir a favor que llamen por teléfono los teléfonos que aparecen en el título. Se los voy a mencionar porque mucha gente no es muy tecnológica, como yo tampoco lo soy. Entonces, pueden hacer citas, llamarle a Sally y decirle, queremos agendar una cita para mi papá, para mi mamá, para mi tío, para mi primo, para mi esposo, para que me ayudes a elaborar dietas que ahorita lo ayuden a protegerse del COVID-19. Igualmente, asesorías con médicos para que los ayuden a dosificar las unidades de insulina que están utilizando en casa. O bien, a identificar los medicamentos que pueden ayudarlos y cuáles ahorita tal vez no sean necesarios consumir. O tal vez, en el momento en el que estamos, sean irrelevantes. O sea, hay muchas cosas que tenemos que identificar. Porque si el paciente... Hay muchos pacientes que no han acudido al doctor durante muchos años. O van, pero no les han modificado sus tratamientos. Por mil razones ajenas al paciente, muchas veces, no todas. Entonces, pues se tienen que ajustar a las condiciones actuales en las que estamos viviendo. Entonces, pueden hacer eso. Ustedes háganme el favor de llamar. Ahí les van los teléfonos. 90-01-19-99. Y al teléfono 26-51-6107. Y me voy a volver a conectar a las 8.40 de la noche del día de hoy. Porque vamos a hacer una transmisión especial que estoy segura que ustedes nunca se hubieran imaginado que hiciéramos aquí en este canal. Pero lo voy a hacer con mucho cariño y con mucho amor. Porque una de las podólogas que trabaja con nosotros, la podóloga Ruth, está de alguna manera en un grupo de energía, energético. No sé cómo describirlos, si son las palabras correctas. Con muchas personas que están haciendo una oración muy hermosa a nivel mundial. Para ayudar a combatir esta condición que es algo delicada. Entonces, pues me voy a conectar. Yo no soy la experta en el tema, pero lo voy a hacer con mucho cariño. Tratando de ayudar a reunir a más personas para unirnos en esta oración. No sé si sea la palabra correcta. Igual me regaña al rato. Me dice, no, no era una oración. Era esto. Entonces, no lo sé, no lo sé. Es bien linda ella. Entonces, me voy a conectar para que ustedes estén muy puntualitas a las 8.40 aquí conectados. Y durante ese tiempo nos empecemos todos a congregar y empecemos a unirnos todos con el fin de ayudarnos, ¿vale? Acuérdense que la mejor manera que tenemos de decirle a nuestros padres y a nuestros abuelos que los amamos es no exponiéndolos. No llevándoles bichos a su casa. Sí sería importante que ustedes sepan que los niños son fuentes de contagio muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos están llevando el virus de un lugar a otro. Y desafortunadamente muchos abuelitos ahorita están muy tristes, están muy desanimados, están bajoneadones porque están dejando de ver a sus familias. Están aislados muchos de ellos, protegiéndose de esta contingencia. Y se les olvida que sí sería importante que el amor tiene que ser lo suficientemente grande como para no poner en riesgo a nuestras familias. Así es que por favor quédense en casa. Yo soy cero alarmante. Si algo tengo es que evito angustiar a las personas. Pero es momento de hablarles con el corazón y decirles que ya no podemos exponer a la gente que amamos saliendo a las calles. Tenemos que resguardarnos para que esta pandemia sea una pandemia lenta. Y todas las personas que necesiten servicios o atención médica la puedan recibir. Si nosotros salimos a la calle y nos estamos exponiendo constantemente a adquirir el bicho, que es muy alta la probabilidad, estamos poniendo en riesgo a la gente que amamos. Porque no va a haber suficientes aparatos ni suficientes herramientas médicas para salvaguardar la vida de las personas. Por lo menos aquí en México. Si esto se está viendo en países de primer mundo, imagínense en nuestro país donde carecemos de tantas cosas. Por eso les voy a pedir de favor, de la manera más humilde, que se queden en casa, que hagan lo correcto. En este momento olvidemos el mundo de la política. Olvidemos a qué grupo pertenecemos. Acerquémonos, dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Y una cosa más que me voy a atrever a pedirles es por favor apoyen al grupo de salud. A los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, toda la parte administrativa de las instituciones de salud. Y por supuesto a los trabajadores de limpieza. Ellos están poniendo en riesgo su vida con mucha frecuencia al momento de entrar a limpiar las instalaciones de hospitales, clínicas. Entonces, les voy a pedir de favor, de la manera más respetuosa, que no volvamos a cometer la imprudencia que mucha gente está haciendo. De faltarles al respeto a mis compañeros. Porque créanme que nos duele mucho a todos salir de nuestra casa y poner en riesgo la vida. Muchos de ellos probablemente, ustedes no lo saben, pero muchos están llegando a sus casas y no llegan a disfrutar de su familia. No llegan a abrazarlos, no llegan a besarlos, ni a decirles cuánto los aman. Se llegan a aislar en una recámara y ahí se quedan. Y van a permanecer muchos días ahí sin poder disfrutar aún de su familia. Entonces, y otras condiciones que después les platicaré y que les va a poner la piel de gallina. Pero créanme, créanme que lo mejor que podemos hacer para decirle a nuestra familia cuánto la amamos es quedarnos en casa. No hay otra opción, no existen otras herramientas más que quedarnos en casa. Entonces, hagamos lo correcto, es momento de ser solidarios. No nada más con nosotros, sino con la familia y con nuestros amigos y con la gente que amamos. Ellos lo van a saber entender. Así es que, hagamos lo correcto, saben que los quiero mucho y que lo que más deseo es que Dios bendiga a todos y a cada uno de mis pacientes que viven con diabetes, hipertensión y alguna otra enfermedad que nos pone en riesgo de enfermar. Así es que, cuídense mucho, que Dios los bendiga y los veo en la siguiente transmisión, 8.40. Besos a todos. Bye. Adiós. Adiós.